Bajo el programa de responsabilidad social empresarial Vamos Todos al Cine, Cinépolis El Salvador consintió un año más a menores de edad con la proyección de la película Pie Pequeño, para celebrar a lo grande el mes del niño. En esta ocasión, Cinépolis El Salvador recibió en las instalaciones de sus tres complejos a 530 infantes de San Salvador. La Lotería Nacional de Beneficencia da a conocer el nuevo Megalote, el juego con una bolsa de premios de $742,730, además con una segunda oportunidad de ganar megapremios como una motocicleta, un Smart TV 43 pulgadas, una cocina, una refrigeradora, una lavadora y cuatro gift cards para restaurantes de $50 cada uno todas las semanas. La Administración Superior del Centro Nacional de Registros, altamente comprometida con mantener un buen ambiente laboral, garantizando la estabilidad laboral de sus trabajadores y trabajadoras, se siente muy satisfecha de haber llevado a cabo el miércoles 31 de octubre, donde se conmemora el Día de las y los sindicalistas salvadoreños, la firma del Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato de Trabajadores del CNR, STCNR.